Tú 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 Tu mi vida es mi amor Tu mi amor, tu mi deseo, tu mi amas ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no sé, no sé, no sé Yo 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 no sé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sumbidu ban ke lago, samaayi hai, samaayi hai Tumhe apna banane ki khasam, khai hai, khai hai ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!